Buenas, en este vídeo quería presentaros el último producto que ha lanzado CARPRO, se trata del C-Quartz Lite. Es un coating que contiene un 45% entre óxido de silicio y óxido de titanio, que son los componentes que nos va a aportar la protección a las diversas superficies que vamos a poder tratar con el producto. Estas superficies son laca o pintura en el caso de coches monocapa, llantas facilitando mucho su limpieza posterior, los plásticos texturizados, el clásico plástico que se encuentra en el vierteaguas, al lado de espejos retrovisores, en los bajos de la carrocería de los SUVs, en la calandra, también en los difusores, para todas esas zonas. Lo podemos aplicar también en cristales, en todos, excepto la luna delantera, que hay tratamientos más específicos. También lo podemos aplicar en cromados y en metales, por ejemplo en escapes, también nos va a funcionar bien para facilitar su limpieza posterior. La duración estimada del producto es en torno a seis meses según un car pro. Mi experiencia, porque he participado en el desarrollo del producto junto a otros distribuidores a nivel mundial, es que yo creo que tiene que llegar al año. Me extrañaría mucho que no durara un año sobre pintura al producto después de las pruebas que he hecho de resistencia. Sin ir más lejos en las llantas de la astra de mi mujer, lo apliqué hace alrededor de tres meses. La edición anterior que probamos tenía un 30% de óxido de silicio y se podía pulverizar con un 45%, por poder se puede pulverizar, pero el pulverizador no va a aguantar, se va a quedar más pegote de óxido de silicio, óxido de titanio, no se sale ganando aplicándolo con pulverizador. La anterior versión sí que era más pulverizable, por decirlo así. Pues lo pulvericé, lo repartí con un aplicador de microfibra, lo retiré. Pues bien, lo que cayó al suelo del lavadero, que tiene una loseta antiácido que se llama, muy resistente, después de tres meses de muchas limpiezas de esa loseta, porque esa zona se ensucia mucho, no ha habido forma de quitarlo. Y hemos echado productos muy, muy agresivos, tipo el supermafrasol, puro, tratando de acabar con el residuo del C-Quart Light. No ha habido forma, ¿vale? Entonces, mi experiencia es que si cuesta tanto de retirar un producto, es porque va a durarnos mucho y seis meses no es mucho, para la alta concentración que tiene en los componentes de protección el C-Quart Light. ¿Cuándo o quién va a aplicar este producto? ¿Quién puede estar interesado? Pues el que quiera proteger todas estas superficies. Y uno, para pintura, pues el que diga, no, es que yo he leído que el C-Quart UK 3.0 es un producto difícil de aplicar, de retirar... No. A ver, yo siempre lo digo, si se siguen los consejos de los que tenemos experiencia aplicando el producto, pues no se van a tener problemas. Y da igual lo que se pueda leer por ahí, hay que seguir las guías de modo de uso de los productos. Si se siguen, no tiene por qué haber ningún problema. Un C-Quart UK 3.0 nos va a aportar más protección que un Light sobre pintura. Entonces, mi primera opción sería el UK 3.0. Si dices, bueno, pues tengo miedo de aplicar el 3.0 por el motivo X. Pues bueno, aquí está el Light, es algo más sencillo de aplicar, de retirar, de aplicar realmente, los dos son fáciles, de retirar. Este es un poco más rápido, un poco más sencillo que el UK 3.0. Después, la gente que diga, quiero comprar solo un producto que me sirva para muchas superficies. No quiero comprar el C-Quart UK 3.0, también el Deluxe. Vale, pues para esas personas con un solo bote tienen para muchas superficies. O también porque tengan más de un coche que vayan a tratar y digan, pues que a lo mejor ya tengo que comprar el C-Quart de 50 y tengo que comprar dos Deluxe. Vale, pues bueno, entre dos C-Quart de 50 y dos Deluxe estamos sumando 160 mililitros y bastante dinero. Pues con 150 mililitros en torno a 60 euros tenemos para hacer dos coches, tanto pintura, llantas, plásticos y si se gasta lo justo y necesario, ya os digo que puede cundir para bastantes más coches. Se gasta muy poco producto. También para el que diga, tengo aplicado el C-Quart UK 3.0 y bueno, pues me ha supuesto un esfuerzo, no solo económico, también físico. He aplicado antes el Essence, que bueno, pues me he dejado el brazo, lo he aplicado con pulidora, he invertido un tiempo y después le he dado el C-Quart y quiero proteger el C-Quart, darle una capa de sacrificio al C-Quart de tal modo que el que sufra, que sea el que le dé encima y retrasar al máximo la reaplicación o el proceso completo hasta darle el C-Quart, lavado, secado, descontaminado, pulido si es necesario, CarPro Essence y después el C-Quart. Pues vale, si le vamos dando capas de C-Quart Lite, vamos a retrasar tanto como queramos la reaplicación del C-Quart UK 3.0. Igual que si aplicamos el Lite y queremos darle cosas encima, tipo Reload de cualquier otra marca, productos en spray o en pasta o lo que sea, pues vamos a protegerlo también. Hay gente que cuestiona mucho si tiene sentido o no proteger lo que protege, pero bueno, desde ese punto de vista de hacer el proceso completo, te lleva tiempo, te supone esfuerzo, dinero, pues desde ese punto de vista productos que se aplican bastante fácil y que sacrificar un poquito estos productos frente a lo que más ha endurecido, pues yo creo que sí que tiene sentido. Después cada uno que decida ya cuál es su planning de protección de pintura o de otras superficies. Vamos a ver el método de aplicación. Es bastante sencillo. Una vez tenemos la pintura limpia, descontaminada, lo que tenemos que hacer es asegurarnos que no nos queda ningún producto sobre la superficie que nos puede interferir con la adhesión del C-Quart Lite. ¿Que hemos dado alguna cera, algún sellante que no sabemos si va a interferir con el agarre del Lite? Pues lo que tenemos que hacer es, idealmente, pues le haríamos CarPro Essence. Nos aseguramos que no queda nada de lo que habíamos dado anteriormente. Después del Essence directamente damos C-Quart Lite. ¿Que no tenemos CarPro Essence si queremos dar el Lite? Pues bueno, lo que vamos a hacer es pulir con cualquier pulimento fino del mercado. Después de ese pulimento fino o bien un All-in-One, le damos el CarPro Eraser para retirar residuos de aceites y entonces ya le damos el Lite. En este caso os voy a enseñar la aplicación de Eraser junto al C-Quart Lite. A la vez, CarPro ha desarrollado un aplicador de microfibras que como novedad tiene una capa interna justo debajo de la microfibra que lo hace impermeable. O sea, no va directamente el residuo que traspasa a la microfibra, no va a la espuma. No es absorbente lo que hay debajo de la microfibra. De ese modo nos aseguramos que gastamos menos productos y no solo nos dura más el bote, sino probablemente tengamos menos residuo que retirar y de ese modo además será más fácil de retirar. Yo he hecho mis pruebas por poder, se puede aplicar con cualquier aplicador. O sea, el clásico aplicador de microfibras amarillo de la tienda, a mí me ha ido también muy bien. Que este está muy chulo, que tiene el bolsillo que pone CarPro, pues también. Por poderse puede aplicar con cualquiera, mientras sea un aplicador de cierta calidad. Ya os digo yo que no vamos a tener problemas. Para aplicar el Eraser voy a utilizar una toalla Too Faced. Para retirar el C-Quart Lite voy a utilizar dos toallas CarPro Too Faced. Vamos a ver el proceso y ya seguiremos posteriormente en el vídeo viendo repelencia al agua. Vamos a aplicar en primer lugar el CarPro Eraser, lo agitamos, lo pulverizamos directamente sobre la superficie. También podríamos pulverizarlo sobre la toalla. Lo frotamos. Retiramos el residuo por la otra cara de la toalla. Y ya habríamos terminado. Hay gente que me pregunta, ¿para qué más puedo utilizar el Eraser una vez ya acabado de utilizarlo para aplicar después un coating, etc? Pues la gente lo usa también como limpiacristales, va muy bien. Incluso he visto gente que lo utiliza como ambientador. Lo he llegado a ver incluso en guanteras de puertas, porque hay gente que es muy adicta, está muy enganchada al aroma del Eraser. Vamos ahora con la aplicación del C-Quart Lite. Nos ponemos el aplicador, agitamos el producto, quitamos el tapón y echamos unas gotas de producto. Lo que a mí me gusta hacer es extenderlo por una superficie más o menos grande de forma rápida. Porque si empezamos a extender por aquí, cuando queramos llegar aquí, aquí tendremos mucha cantidad y aquí poca. Una vez extendido, vamos haciendo movimiento de zigzag. No hace falta presionar fuertemente, pero sí lo suficiente para asegurarnos que estamos cubriendo bien la superficie que vamos a tratar. Como veis, se extiende muy fácil, gastando poco producto. Si tenemos una fuente de luz, como es mi caso, pues va a ser más sencillo ver cuándo dejamos de extender. Si no, pues con una linterna de LED nos podemos ayudar y nos aseguramos de que estamos cubriendo toda la superficie. Una vez aplicado por una superficie más o menos de este tamaño, recomiendo usar dos toallas Carpro Too Faced para retirarlo. Con la primera, la dejamos caer sobre la superficie, la pellizcamos, usamos guantes y retiramos con cierta presión haciendo círculos. Y con la segunda toalla, nos aseguramos de que no nos queda absolutamente nada. Para no hacer largo el vídeo, voy a aplicar en el resto del capó sin volver a explicar de nuevo la aplicación. Gracias. 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 Roccatuesto. La BatallaTH Katherine Anahui, con un par de toallas Carpro Boa… y cogeremos el Carpro Reload, le daríamos una aplicación por encima de C-Quart Light y ya podríamos conducir bajo lluvia. En caso de que no esté huyendo, pues por ejemplo si vamos a conducir y cuando vamos a coger insectos, que no hay hay riesgo de cogerlos, yo me llevaría detrás una botella de Carpro EZO reason 90 DEL para limpiar en seco, o bien un Quick Detail que sabemos que no vaya a interferir, yo le daría al SSO diluido uno 10, con un par de toallas Carpro Boa, pulverizaría el S2O sobre las zonas con mosquitos o bien sobre la propia Carproboa, frotaría suavemente para retirar el residuo de los insectos y con la otra secaría. Prefiero darle el S2O a dejar que se sequen los insectos y pueda interferir con el curado del C-Quartz Lite. Durante las 48 horas, dos días posteriores a la aplicación y retirada del C-Quartz Lite, no tendríamos que lavar el coche, no darle agua a presión, no darle agua a jabón, guante, etc. Una vez ya está claro el proceso de aplicación, veremos pasadas 48 horas la repelencia al agua. Una vez pasadas 48 horas desde la aplicación del C-Quartz Lite, lo primero que notamos es que una vez ya ha curado el producto, la ganancia en brillo es muy destacable. Se nota esa capa de cristal sobre la pintura con un brillo mojado muy bonito y que nos ha intensificado un poco el color. Yo creo que a todo el mundo le gustaría el acabado que aporta el producto. Ahora vamos a ver, como decía, la repelencia al agua. Primero voy a hacer una toma general del capó, tanto con agua a presión como con agua sin presión de la manguera directamente. Según comenta CarPro, y podemos comprobar, la repelencia al agua es muy similar a la del C-Quartz UK 3.0. Es de esos casos en que las gotitas, el bidding, que se llama, no se quedan sobre la pintura, sino que caen. Pues algunas evidentemente se quedan, pero la mínima que cogen un poquito de pendiente, vemos como van cayendo y conforme se unen con otras, cogen más peso y acaban cayendo. Entonces la repelencia al agua es espectacular, que es lo que nos había comentado CarPro. Antes de empezar la comprobación de bidding y sheeting del producto usando agua con y sin presión, es muy remarcable la ganancia de brillo 48 horas después de haber aplicado el producto, que es el tiempo de curado. Ya ha endurecido por completo y tenemos un brillo muy superior a cuando estaba grabando el vídeo en su aplicación. Entonces es algo que vais a notar bastante. Una vez ha curado el producto, se nota una clara mejora de brillo, se nota el efecto cristal que aportan todos los productos dentro de la gama C-Quartz, ya sea el UK 3.0 o bien los profesionales como C-Quartz Professional y Finest Reserve, que son solo para profesionales autorizados, mejor dicho. Vamos a comenzar las pruebas. En primer lugar voy a hacer una toma general del capó. Voy a emplear agua a presión para ver la capacidad de formación de bolitas de agua, el bidding, y después con agua sin presión vamos a ver cómo vamos a ser capaces de secarlo, simplemente echando agua sin presión con una manguera. Vamos a ello. Como ya nos dice CarPro, la repelencia del agua del C-Quartz Lite es muy similar, 100% comparable al el C-Quartz UK 3.0. Lo que se nota con ambos coatings es que las gotitas son muy redondas. Cuanto más redondas lo que vamos a notar es que después a la hora de secar el coche, ya sea con hilo de agua, que eso lo vamos a comprobar enseguida, como el secado con una toalla de microfibras de secado, que también lo comprobaremos después, va a ser infinitamente más rápido. De ese modo va a ser más difícil que nos queden restos de minerales sobre la pintura porque nos llevamos con mayor facilidad y velocidad el agua que está depositada sobre el coating. Lo que se nota, que ya ha pasado durante el vídeo, cuando ya he parado de echar agua a presión, es que las gotas tienden a coger pendiente y van cayendo, en este caso no he cogido ninguna otra gota en su recorrido, pero en cualquier momento van a continuar cayendo, veis esta, cae, coge otra gota, tiene más peso, acaba cogiendo gotas gotas, y al final con los coatings de C-Quartz el agua tiende a caer, las que no tienen suficiente pendiente, obviamente, pues se van a quedar sobre la superficie, pero es algo muy característico. ¿Qué pasa? Que si vamos circulando con el coche, nos llueve, y antes de llegar a destino deja de llover, el agua se nos va a ir por completo. Me ha pasado en infinidad de ocasiones, en Valencia no llove tanto, pero las veces que he circulado bajo lluvia se ha notado que una vez he llegado a destino, si había dejado de llover, el coche llega 100% seco, y es algo muy característico cuando se lleva un coating de CarPro. Vamos a ver ahora la repelencia al agua con manguera sin presión. Como veis, la facilidad de secado es impresionante. Directamente el agua cae y queda 100% seco. De ese modo, como decía, tenemos mucho menos riesgo, tanto si secamos de este modo, empleando agua sin presión, como si secamos con toalla, de que no nos queden restos de minerales sobre la pintura. Los restos de minerales nos van a afectar tanto desde el punto de vista estético, como que nos mermaría también la repelencia al agua. Vamos a comprobar la repelencia con una toma desde más cerca. Esto es lo que os decía, que las gotas tienden a caer. Como veis por aquí, se van uniendo las gotas y van cayendo. A la mínima, cogen un poquito de pendiente y van cogiendo peso al unirse a otras bolitas de agua, pues van cayendo por la superficie. Una vez comprobado el bidding, que como veis es precioso, vamos a comprobar el shitting. Vamos a realizar otra toma desde más cerca. Vamos a realizar otra toma desde más cerca. Ya hemos comprobado la facilidad de secado con el hilo de agua, llevando el C-Quartz Lite. Hace años esta repelencia solo se conseguía algo similar con ceras de carna uva tope de gama, que tuvieran mucha carna uva, que tuvieran polímeros, aceites, etc. que aportaran muchísima repelencia al agua. Bajo mi punto de vista, C-Quartz supera claramente la facilidad de secado respecto a una cera de carna uva, al margen de que la protección es infinitamente superior. Y el acabado, pues yo creo que no tiene nada que envidiar. Vamos ahora a mojar nuevamente el panel y comprobar la facilidad de secado usando una toalla específica. Vamos a cambiar el plano. Vamos a comprobar la facilidad de secado empleando la toalla de secado de Car Pro, la última que lanzaron al mercado y he secado en algún vídeo, la Car Pro Dehydrate. Es del tipo Twisted Pile, que es uno de los tipos de toalla que están más de moda actualmente, que tiene mullido por una cara y por la otra no tiene mullido. Hay gente que utiliza esta cara sin mullido para rematar en caso de que le quede algún restregón en cristales, etc. Vamos a comprobar la facilidad de secado con la Dehydrate. Esta es la de 70x100, la grande y otra de 50x55 cm. La posamos sobre la pintura y tiramos de ella. Tan fácil como esto. Para aquel que tenga un compresor disponible a la hora de secar el coche puede emplear un atornador BASIC o algún otro accesorio para echar aire a presión. La atornador BASIC nosotros la usamos muchísimo, la he sacado mucho en vídeos para limpiar esponjas de pulido, sobre todo para eso. Y voy a mostrar la facilidad de secado con la atornador BASIC llevando el C-Quartz Lite. Secando de este modo nos ahorramos bastante tiempo. En un capó tampoco se gana respecto a una buena toalla de secado, pero sí que es cierto que sobre todo para soplar en las bases de retrovisores, en el mismo retrovisor, por zonas de cromados, gomas, depósito de combustible, la calandra... En todas estas zonas sí que nos facilita mucho el secado. De tal modo que luego cuando circulemos no nos va a gotear de esas zonas y nos va a empañar un poquito el resultado de un buen lavado y secado. Antes de concluir las pruebas con agua, tanto con presión como sin presión, quería mostrar nuevamente la formación de gotitas de agua, el beading, desde distintos ángulos, ya que a los que nos gusta este efecto es de los productos que nos va a satisfacer enormemente. Y esto sería todo en cuanto a la presentación del C-Quartz Lite. Es un primer vídeo mostrando su modo de aplicación, resultados en pintura. Haré un vídeo posteriormente de la aplicación y resultados en llantas y también en plásticos, como decía, los texturizados que suelen estar alrededor de retrovisores, en vierteaguas, calandra, etc. Espero que os haya gustado y nos vemos posteriormente. Venga, hasta ahora.